¿Qué tal Alejandra? Te saludo con gusto a ti y a todo el auditorio. En esta ocasión atendimos el llamado de productores agrícolas del Valle de Zamora, quienes denunciaron la falta de seguridad que existe en los caminos a que cosechas. Consideran necesario reforzar la presencia policial en las zonas rurales, para evitar que tanto agricultores como jornaleros sean víctimas de robo. De alguna manera no motiva al productor. Ha habido casos de compañeros de la pequeña propiedad que han tenido problemas de ese tipo y desentivados totalmente porque se necesita mayor seguridad en las carreteras, en los campos, porque es un problema que desafortunadamente los productores lo estamos viendo como un problema muy grave, muy grave desafortunadamente en todo el Estado. De esta forma es como productores agrícolas piden a las autoridades correspondientes se refuerce la presencia policial en los caminos a que cosechas del Valle de Zamora para mitigar los indicadores de robo. Es de información al momento, Alejandra, regreso contigo al estudio.